Es la quinta reunión que se produce entre los sectores sin llegar a un acuerdo. Y es que los empresarios solo ofrecen un aumento en igual proporción de la inflación establecida por el Banco Central. No ha habido ningún acuerdo. El sector empresarial ha propuesto cubrir el IPC, lo que ha sido el IPC en los dos últimos, en los 20 meses que han pasado, de la última negociación, que es acerca de un 8.8%. Los dirigentes sindicales insisten en su propuesta de un 30% al salario mínimo. Dicen que un estudio realizado por una prestigiosa universidad que establece el costo de la canasta familiar en 35 mil pesos. Eso indudablemente no llena, no satisface mínimamente el deseo, la voluntad y la necesidad que tenemos los trabajadores de tener una mejoría sustancial del salario para todos los trabajadores en nuestro país. Y desde ya anuncian movilizaciones por el incremento. El próximo lunes vamos a tener una manifestación en la provincia de San Pedro de Macorí. Posteriormente nos vamos a Barahona para continuar luego con un piquete frente a las instalaciones del CONEA aquí en el Distrito Nacional. Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, ambos tendrán que negociar ante el Comité Nacional de Salarios. La próxima semana se vuelven a reunir para tratar otros puntos de agenda como la inclusión de trabajadores en la seguridad social. Aguilda González, Informativos de Leantillas.